Agradezco a la diputada Camaño que haya estado acá en este lugar, agradezco a los precandidatos a diputados de la segunda sección electoral, así que bueno, es un orgullo que la diputada Camaño está en el barrio Balaco, un barrio que tenemos con muchos problemas, sabemos que hay carencias y hay distintas dificultades que están pasando en el barrio, así que los dejo con la diputada que seguramente tiene más palabras que yo para decir. En principio agradecerle a Sergio la invitación, pero fundamentalmente la idea de venir a este barrio a contactarnos con los medios locales y con los vecinos también, por supuesto, pero creo que es altamente significativo que la dirigencia política no solamente ande por el lado de donde está el asfalto y el bienestar, sino que fundamentalmente le ponga el cuerpo y la cara a estos lugares que quedan marginados de las decisiones, de las grandes decisiones políticas y que de alguna manera nos hacen caer en la realidad en la que está viviendo, sufriendo y padeciendo muchos compatriotas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Tener en la Argentina un 35% de pobreza implica que hay mucha gente que está en la carencia de alcanzar apenas la canasta básica alimentaria. A mí me causa mucho más dolor, me interpela como política ese 7% de indigencia porque es el 7% de compatriotas que ni siquiera tienen para comer, o sea, no tienen lo mínimo indispensable. Y la verdad es que vivimos en un país extremadamente rico, vivimos en una región en la que países que están en menores condiciones económicas que el nuestro, no tienen un 7% de pobreza. Nosotros tenemos un 7% de indigencia. Entonces me parece que hay que hacer algo, hay que proponer cambios. Está probado que fueron los últimos 8 años de diferentes gobiernos que hoy quieren competir en una grieta para no dar explicaciones, los que nos llevaron a este estado de situación. Y nosotros por eso estamos firmes en el lugar de la coherencia política, sosteniendo la necesidad de que hay que dejarse de jorbar y terarse piedra, porque mientras los políticos se tiran piedras de un lado y del otro lado de la grieta para ver quién se queda con el poder, en el medio están los argentinos. Y necesitamos, en nombre de toda la gente que está sufriendo, como mucha gente que vive en estos barrios, que nos dejemos de jorobar y en serio planteemos qué país estamos dispuestos a construir. Alcanzar los consensos entre la dirigencia política, la grieta, la diatriba entre los políticos, es lo que no soluciona los problemas de los argentinos. Entonces hay que dejarse de jorobar.